La policía también apresó cinco hombres acusados de estafar comercios con cheques falsos y tarjetas clonadas, además detuvo otros dos por robo y homicidio. Los apresados fueron Vinicio Marte Liriano, de 45 años, quien registra cuatro sometimientos a la justicia. También Román Mercedes Lurencio, Daniel Pérez Ramos, Junior Edimar Moronta, Eddie Manuel Germán Méndez, Melvin Antonio Santos Holguín y Kenny Antonio Cabrera. El prevenido Santos Holguín iba a las residencias de sectores exclusivos, donde usurpaba funciones de técnico de empresas telefónicas y arreglaba averías en servicios básicos para luego cometer los robos. Vamos que oficiales policiales apresaron a siete hombres, cinco de ellos implicados en fraudes electrónicos y estafas con cheques falsos, un homicidio y otro robo. El vocero de la policía, Máximo Balzaibar, también informó que oficiales adscritos a la Interpol Dominicana capturaron en el aeropuerto internacional Las Américas a un ciudadano mexicano que era perseguido mediante una difusión internacional roja por su alta peligrosidad. Se trata de Antonio Ábalos Valencia, quien será deportado a Perú para ser sometido a la justicia. La ausencia de patrullaje policial sumerge en una ola de robos y atracos a mano armada a residentes de la Sánchez Quisqueya y el Evaristo Morales. Rosana y Zapata presentan el temor que padecen los moradores de esos sectores. Sectores privilegiados de la ciudad no escapan de la delincuencia. A pocas esquinas de la avenida Winston Churchill está el sector Evaristo Morales, que colinda con el ensanche Quisqueya. Este último se ha convertido en una guarida de delincuentes según sus habitantes. La luz de la noche regrudece los actos violentos, así lo confirma Leonel Estrella, un ambientalista residente de Sánchez Quisqueya. Donde un desconocido lo hirió al cuello por confusión. Metí una navaja, él es barbero, me imagino una navaja, me dieron 40 puntos. El individuo responde al nombre de Yolis, o sea que debe de por aquí mismo. Según residentes de estos sectores, son motoristas que realizan los asaltos y hasta cometen agresiones. Me encanta hacer el asunto y que pongan orden por aquí, por este barrio. Aseguran que penetran al parqueo de sus residencias para despojarlos de sus pertenencias. Los presidentes del sector confían en que el patrullaje mixto sería la solución para el problema de inseguridad que padece la zona. Por eso llaman a las autoridades a enviarles seguridad permanente. Rosani Zapata, Noticias Telemico. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas calificó de preocupante y latente que los expedientes sobre los casos de narcotráfico no sean bien sustentados a los tribunales del país. El mayor general, Julio César Zufrón Velásquez, indicó que la Dirección Nacional de Control de Drogas trabaja en la elaboración de un manual para sustentar los expedientes. El manual de investigación para sustentar con la discusión jurídica del Ministerio Público de nuestros investigadores externos la capacidad de reunir los elementos de prueba suficientes conjuntamente con la cadena que usted da a la comunidad. Eso debe ser una preocupación constante de todas las autoridades a fines de eficientizar este tema. El mayor general, Julio César Zufrón, habló luego de entrevistarse con la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, y anunció que se reunirá con todas las autoridades judiciales del país. Bueno, los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se reunieron para analizar el plan de seguridad ciudadana dispuesto por el presidente Danilo Medina, contemplando la posibilidad de incorporar más militares en el patrullaje mixto. El almirante Sirfrido Pared Pérez y el mayor general, Manuel Castro Silberio, se reunieron en el Ministerio de las Fuerzas Armadas a puertas cerradas. Al término del encuentro, el jefe de la Policía Nacional indicó que en la reunión se coordinaron planes de acciones conjuntamente con las Fuerzas Armadas. La apertura de la programación de una serie de coordinaciones de trabajo en conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder fortalecer lo que es el plan de contingencia que se está desarrollando en la actividad para el programa de bien tranquilo elaborado por el señor presidente nacional de la República. El jefe de la Policía Mayor, general Manuel Castro Castillo, informó que también coordinará con las autoridades judiciales para que se endurezcan las penas contra las personas involucradas en hechos delictivos. Para comunicarse con Noticias Telemicro solo tiene que llamar al 809-686-8059. También llame al 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016 o escríbanos a prensatelemicro.com. Síganos en YouTube y en Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter como arroba Telemicro 5. Tras la pausa les contamos qué opinan los senadores sobre el nuevo embajador.